Esclavo Socialista, Baza Cliental de TIC, Jiménez Andrea. Gracias de nuevo, señor presidente. El Grupo Juntero Podemos ha presentado para su debate una proposición de norma foral por la que plantea la modificación del artículo 88 del reglamento de la Cámara en el sentido de ampliar los supuestos de delegación de voto a casos de enfermedad grave o de incapacidad laboral temporal. Coincidimos con usted, señor Martín, en que es fácil de explicar, pero desde luego no es un asunto sencillo, más bien es complicado técnica y jurídicamente y tampoco es un asunto que concite unanimidad, ni siquiera lo ha sido para el Tribunal Constitucional. Generó debate en la ponencia para la reforma del reglamento de estas juntas generales durante la pasada legislatura, donde por primera vez se incluyeron los supuestos de maternidad, paternidad y hospitalización, y precisamente de decir que fue a raíz de la situación que se preveía en la mesa de juntas generales, fue con mi embarazo, además, siendo vicepresidenta primera de la mesa y con un doble carácter de electa, tanto por las urnas como por la Cámara. La justificación que late en esa inclusión o esa regulación es el principio de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como evitar que una hospitalización o la conciliación de la vida personal y familiar con el ejercicio del cargo electo pueda alterar la composición política de la Cámara y pueda facilitar la formación de mayorías ocasionales distintas a la mayoría habitual derivada del voto ciudadano. Y, de hecho, ha generado y genera discusiones doctrinales y diferentes posiciones jurisprudenciales en torno a esta cuestión. Porque, señor Martín, el voto es personal e indelegable, lo dice el propio artículo 88, salvo en algunos parlamentos que han incluido en su reglamentación determinados supuestos, siempre tasados y justificados, bien a través de delegación de voto o de voto telemático, para adaptarse y poder dar respuesta a nuevas situaciones. Y, precisamente por ese motivo, porque el voto es personal e indelegable, es por lo que desde el Grupo Juntero Socialista vamos a votar en contra de esta iniciativa. Pero también hay otros motivos. Ustedes quieren incluir la incapacidad laboral temporal, aunque habrá hecho una pequeña modificación, como otro de los supuestos incardinables en la delegación de voto, obviando que los cargos públicos son cargos electos y, por naturaleza, son cargos temporales. Su desempeño obedece estrictamente a una relación, bueno, a una relación estricta de representación popular o bien de confianza política. No somos trabajadores laborales sujetos al Estatuto de los Trabajadores ni a un convenio sectoral. Tenemos las particularidades del ejercicio del cargo electo. Insisto, no se trata de puestos de trabajo al uso. Y, por tanto, ningún supuesto puede considerarse como una relación profesional de los representantes con el órgano representativo de pertenencia, en este caso con el grupo político al que pertenece, entendiendo los motivos que puedan causar esa incapacidad temporal. Y no se trata de profesionalizar la política, sino de que los políticos tengamos un paréntesis o la política sea un paréntesis en nuestras profesiones de origen. Otro motivo, señor Martín, es que la configuración del ejercicio del mandato de un cargo público, en este caso de un procurador, se configura como un derecho de ver y se le otorga una amplia disponibilidad sobre el quehacer parlamentario. El voto en el Pleno es solo una parte de los amplios derechos que amparan a un procurador en el ejercicio de un cargo. El procurador puede presentar iniciativas, asistir a sesiones, votar. De hecho, en el artículo 25 de nuestro reglamento, solo la asistencia a las sesiones plenarias o de comisión se configura como un derecho y como una obligación del procurador, en el sentido, además, de que la ausencia reiterada de las sesiones le podría acarrear incluso la sanción, en nuestro caso, la suspensión de percepciones económicas. En conclusión, la función representativa del Juntero no se agota en el voto plenario porque la presentación de iniciativas, bien de control, de impulso político o de naturaleza legislativa o presupuestaria no sufre menos cabo cuando concurren algunos de esos impedimentos y tampoco la asistencia del voto en comisión, en cuyo caso el procurador puede ser sustituido por otro de su grupo y el voto en comisión suele ser ponderado. Por eso son tasados los supuestos de voto no personal. Democracia y representación, estas dos palabras, explican por sí solas el no de nuestro grupo a la toma en consideración de su iniciativa, porque la delegación de voto es una excepcionalidad que no ha sido tratada igual en todos los diferentes reglamentos parlamentarios españoles, lo que pone de manifiesto la complejidad técnica y jurídica, como le decía al comienzo de mi intervención, de llevarlo a cabo y la dificultad de articular normativamente su realización práctica. Nuestra regulación es similar a la del Parlamento Vasco y a la de las juntas generales vecinas de las cuales se adoptó la iniciativa. Por eso, como le digo, votaremos en contra de incluir esta toma. Muchas gracias, señora Jiménez, por el grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!